¡Cholita! Rita es una joven sencilla llena de sueños. Quiero estudiar para ser doctora. Conoció al amor de su vida. Y con él... Le tengo los últimos avances del juicio de las tierras de su padre contra los pobladores. La traición... Yo voy a hacer lo que tú harías, papá. Y la tragedia... ¡Marica! ¡Papá! ¡Papá! Valiente Amor. En marzo y por América. ¡Papá!